¡Suscríbete al canal! ...de una publicación de la revista TV Notas, en la cual se presentaba una entrevista con una joven, la que aseguraba ser la ex de André Montes, el novio de Yalitza Aparicio. En esa entrevista la señora Wendy Ahumada aseguraba que André Montes la abandonó a ella y al hijo que tienen en común, esto para poder iniciar un romance con la actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio. Wendy Ahumada confesó a la revista de espectáculos que el hasta ahora novio de Yalitza Aparicio era un padre irresponsable y un hombre violento, pues ella aseguró que en algunas ocasiones la agredió física y psicológicamente. Además aseguró que la también representante de la UNESCO sabía que él tenía pareja y un hijo. A pesar de que en su momento Yalitza Aparicio no dio declaración alguna, sus seguidores se dieron cuenta que la pareja dejó de seguirse en Instagram, y que al parecer el ahora ex novio de Yalitza borró de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía con ella, como aquella fotografía en la que la nominada al Oscar lo acompañó a CU a celebrar su graduación de la Facultad de Odontología. Y es que ok, una cosa es que ya se dejen de seguir en esta red social, pudo haber sido por alguna simple pelea o algún comentario que se hicieron y pues se enojaron, pero de plano, el que ya haya borrado todas las fotografías en las que aparece junto a Yalitza, híjole, ya significa algo más. Al parecer en este 2020 las malas noticias definitivamente no paran, y eso que apenas llevamos 4 meses de este año. Y es que en la entrevista que le cedió a TV Notas, Wendy Ahumada de 23 años de edad, relató cómo fue que inició la relación entre su expareja y Yalitza. Cabe recordar que no tiene muchos meses cuando se dio a conocer la relación entre esta pareja, ya que una fotografía donde ambos aparecen se filtró. Después de que sucedió esto, Yalitza decidió confirmar su noviazgo, situación que incomodó bastante a Wendy, pues asegura que en ese momento, Yalitza estaba 100% consciente de que su pareja tenía otra pareja e hijo. Y es que en esta entrevista, Wendy le advierte a Yalitza que debe tener cuidado con André, pues al parecer él no es lo que aparenta. En la entrevista ella revela que fue en 2017 cuando se enteró que estaba embarazada, y decidieron irse a vivir juntos a la casa de sus papás. Después ellos se mudaron para estar solitos, y fue ahí cuando ella sufrió violencia física, cuando aún ella estaba embarazada. En esa entrevista Wendy mencionó, Ella contó que Yalitza y André se conocieron en un baile del grupo llamado Los Viejones, y que él le había enviado fotos para decirle que estuvieron bailando juntos, pero pues ella se lo tomó como algo normal, y a partir de ese momento empezó como que el distanciamiento entre ellos. Ella aseguró que nunca imaginó que su expareja y Yalitza mantuvieran una relación. En ese momento Wendy explicó, Era alguien famosa, pero además no es tan atractiva. A lo mejor para unos sí, y para otros no. Pero él siempre decía, Ay no, está bien fea. O le decía comentarios a sus amigas de, Ya te pareces a la Yalitza. Finalmente ella mencionó que la actriz no era coherente con lo que pensaba. Finalmente dijo que la actriz no era coherente con lo que pensaba y con lo que decía, y mucho menos con las conferencias que da sobre el maltrato a la mujer. Para finalizar, Wendy le agradeció a Yalitza por haberle quitado a un macho y alacrán de encima. Por otra parte, el conductor Daniel Bisoño se hizo un Sergio Goyri, y humilló a Yalitza Paricio. Es conocido en el mundo del espectáculo que el conductor Daniel Bisoño no tiene filtros al omitir una opinión al respecto de algo. Y en esta ocasión le tocó el turno a Yalitza Paricio. En esta emisión de Ventaneando, Pedrito solo estaba dando su opinión acerca de la ruptura entre la actriz y su novio Andrés Montes. En este momento Pedrito solo menciona que Yalitza pues debe de tener varios pretendientes, esto gracias a su éxito. Sin embargo, Daniel Bisoño difirió del comentario de Pedrito, y se mostró escéptico con la posibilidad de que algún hombre quisiera mantener una relación amorosa con la oaxaqueña. El panelista afirmó, ¿Tú crees que alguien diga, yo quiero andar con Yalitza? En contraparte, Mónica Castañeda y Linet Puente corrigieron a su compañero, y destacaron las cualidades que tiene la actriz protagonista de la película Roma. En el programa de Ventaneando, Pedrito menciona que en efecto Yalitza no tenía en sus redes sociales fotografías con su novio, pero que André, por su parte, sí tenía fotos con ella. Estas fueron las fotografías que se borraron. Fue en este momento que Pedrito dice que pues Yalitza debe de tener muchos pretendientes por el éxito que tiene, o que tuvo, por la película de Roma. Y fue ahí cuando Daniel Bisoño, así como que entre carcajadita y risa, menciona que si alguna persona pensaría en ser novio de Yalitza. En ese momento inmediatamente sus compañeras se quedan así como... Este, obviamente, claro que sí. Como que también a ellos les sorprendió bastante el comentario de Daniel. Así que ni modo, tendremos que esperar a ver cuál es la resolución de esto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en verdad Yalitza y su novio hayan terminado? Además, ¿tú qué opinas acerca del comentario que dio Daniel Bisoño? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Lávate bien las manos y mantén una sana distancia con las personas. Nos vemos muy pronto. Bye.